a quienes gustan y disfrutan de ir al hipódromo y de las carreras de caballos y particularmente del Gran Premio Ramírez, Paula. Sí, nos vamos derechito a Maroñas porque hoy justamente se disputa la edición 124 del Gran Premio José Pedro Ramírez, la mayor fiesta del Turf Uruguayo. Ya estamos viendo en cámara a nuestro compañero doctor Pucci García que está allí en el hipódromo, va a abrir 12 y media el hipódromo y ya se van a disputar 16 carreras. La carrera por el Ramírez va a ser a las 20.40 de la noche. Pucci, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Paula, Leo, Nacho? Un gusto estar con ustedes. Ya apostados de tempranito. No, ¿cómo andan? No, los estaba escuchando atentamente de los temas que estaban hablando y esperando acá en el hipódromo con el equipo de desayunos para darles un pantallazo a todos los televidentes de lo que va a pasar hoy en nuestro hipódromo. Y bueno, llegamos acá a 7 menos cuarto y creo que el horario de partida va a ser allá por las 10 y media, 11 de la noche, cuando terminemos todas las labores en los diferentes medios. Por supuesto que es el día especial, es el día del barrio de Tujangó, es el día de Ramírez y bueno, una carrera que tiene un toque cultural, social, deportivo que se disputa desde 1889 y es uno de los clásicos más añejos del Tour Mundial. No solamente eso, sino que está categorizado como en el tomo 1 de lo que es la IFA, que es la FIFA del Turf, no solamente nosotros, los que estamos viviendo el día a día con el Turf, sino el mundo, el orbe Turf sabe que se corre el Ramírez hoy y bueno, para que tengan una idea ustedes y quienes nos están viendo, esto es igual que el arco de triunfo, que el Carlos Pellegrini, que la carrera de campeones en los Estados Unidos, que la Dubai World Cup, que la Saudi Cup, la única diferencia que tiene es el monto a pagar de premios, que acá es diferente porque no tenemos ni petrodólar ni estamos ni en Estados Unidos, pero 120 mil dólares en premios para una carrera no es nada despreciable y bueno, ganar un Ramírez, lo digo yo siempre, lo escribo, que es estar en el Olimpo del Turf. ¿Por qué? Porque dentro de 10 años, 20 años, vamos a hablar de la edición 144 del Ramírez y van a decir, sí, en el 2022 ganó fulanito de tal y ese va a tener su jockey, su cuidador, su tiempo, su caballeriza y va a estar en la lista de los ganadores de la carrera más importante del Turf nacional. En arena, también del Río de la Plata. Claro, Puchi, porque aparte es una carrera importante para la región, no solamente para nuestro país. Y este año aparte, el gran premio Ramírez se llama 60 años de la tele por el aniversario de nuestro canal, ¿verdad? Claro, y es por segunda vez, Nacho. Me acuerdo que en el 2012 se hizo 50 años de la tele y ahora creo que hablaron autoridades del canal con las autoridades del diario El País y El País tiene el nombre de la carrera desde que empezó en el año 2004, desde la reapertura. Y se llama Copa El País, 60 años de tele. O sea que para todos nosotros que estamos trabajando en El Canal, es un premio también especial porque, bueno, se cumplen 60 años del nacimiento de nuestro canal. Y yo creo que tiene connotaciones y creo que lo que marca el Ramírez es el estatus de los caballos uruguayos a nivel del mundo. Porque para que tengan una idea, en el 2020 ganó a Juste Fiscal y luego fue a Dubái, y en Dubái compite con caballos de muy alto rango y el caballo corre y corre bien. Y en esos rankings que se arman, tipo de la FIFA, Ajuste Fiscal tiene un puntaje y los que estuvieron atrás de Ajuste Fiscal o le ganaron Ajuste Fiscal durante la carrera, tienen esa elevación numérica para que el Ramírez se siga manteniendo en donde está, en el tomo 1 como carrera de grupo 1. Hay solamente dos grupos 1 en el Uruguay, el Ramírez y el ciudad de Montevideo Jorge Valle, que se corre 18.55 sobre 2.000 metros para Yeguas. Eso es para que tengan un panorama general de la importancia del Ramírez, no solamente a nivel local, sino también a nivel general. Pero tiene connotaciones el Ramírez. Puchi, queríamos... Porque hay Yeguas que lo ganaron... No, no, seguí, 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 después te pregunto. No, solamente que hay un cuidador que es Antonio Sintra, que lo ganó en el 2020-2021, que puede ser el primer cuidador desde 1889 en ganar el Ramírez en tres veces consecutivas. Eso creo que es muy importante. Y después hay Yeguas que lo han ganado dos veces, una vez. Yeguas que lo han corrido una sola vez y lo han ganado. Como Pablo Rodríguez, que va en lomos de Prelude Right. Cuando lo ganaron con Fartín, es el mismo cuidador. Hay mucha combinación ahí y muy linda para analizar. Y bueno, todo eso será luego de las 20.40. A ver, quién repite, quién lo gana por primera vez y quién pone su nombre en esa copa que se va a entregar, que este año tendrá tres copas. La de Maronias, la del país y la de la tele. Puchi, lo que quería preguntarte era, recién hablabas del caballo, este ajuste fiscal, un nombre tan curioso. ¿Tenemos alguno así raro este año entre los favoritos? No, no, mirá, el favorito es Atlético del Culano, que es por un tema de finalización de palabras solamente que alguien pueda hacer una gracia. Prelude Right, Pingo. No, no hay nombres que están pegados a lo que puede ser la política, porque cuando ganó ajuste fiscal y era el gobierno todavía de frente amplio y vino a la calle como presidente electo, dijo, bueno, espero que no le toque ajuste fiscal porque sería un nombre que no ayudaría a mi presencia aquí, pero el caballo ganó y brindó un verdadero espectáculo. Y bueno, fue una anécdota muy divertida porque la calle hizo esa declaración antes de subir a donde vio la carrera y donde estaba, estaba uno de los dueños de ajuste fiscal y dijo, maestro, si gana ajuste fiscal va a venir conmigo a entregarme el premio y la calle bajó y le entregó el premio. Puchi, ya nombraste el favorito. ¿Cuáles son los otros, digamos, principales participantes del Ramírez de hoy? ¿De dónde vienen? ¿Por qué no todos son de Uruguay? Mirá, Atlético Elculano es nacido en Melo, criado allá, empezó su campaña allá y es el caballo que viene. De ganar el último Ramírez el 17 de enero, o sea, podía ser el noveno ganador doble de Ramírez, ganó el general Artigas, ganó campeones y entró segundo en el latino. O sea que ese es el gran candidato. Prelude Ride, comprado de año y medio, no, perdón, de año. En la República Argentina lo trajeron acá, lo recriaron, va a defender al Estud Lucía y Matías, el caballo lo cuida a Germán González en las piedras y lo va a correr Pablo Rodríguez. Lo bueno del caballo, que es el crack de la generación 2018, ganó la polla y el nacional. ¿Quién ganó el Juke Club? Que son las tres carreras que componen la triple corona. Round of applause, un caballo del 3 de enero, del Estud 3 de enero, que supo ganar esta carrera con Fletcher en el 2016. Pero también lo corre Federico Píriz, que dio doblete en el 2017-2018 con Gandhi Di Job. Ahí se da una combinación bastante linda. Quien no ganó el Ramírez todavía es el poderoso Ara Philipson, que hace tres años gana la estadística de carreras ganadas, pero todavía no ha tenido un halago en un 6 de enero. Corre un potrillo pingo que ha tenido dificultades sanitarias durante el año, entró segundo en la polla, entró segundo en el nacional, lo corre un gurí que le tiene una fe bárbara, Emanuel Castillo, y es otro de los nombres. Y luego, esos tres defienden a los jóvenes, y los veteranos van a ser defendidos por Atlético Elculano y por Olympia Harvard. Un caballo que tiene 7 años, que ganó 9 clásicos en Maronias, que lo va a correr Héctor Fabián Lazo, que viene de ganar el comparación por tercera vez consecutiva, y es el quinto nombre que se suma de los 12 a poder tener el halago de ganar un Ramírez. No quiero dejar sin nombrar a El Curato, un caballo de lo cual tengo mucha afinidad, que estoy con el estudo Los del Anderson, en un estudo que fundé con unos amigos hace 7 años, con Baila de Noche, Los del Anderson, corresponde a que son amigos de 8 o 9 años de edad, íbamos al mismo colegio, fundamos los colores, tienen los colores de Nacional en el medio y los de Peñarón en los costados, para dividir un poco... Ah, bueno, para quedar bien con todo el mundo. No, no, para quedar bien entre nosotros, éramos cuatro, éramos dos y dos. Entonces, y aparte para la gente, ¿no? Y a mí me dejaron el diseño de la camiseta, le dije, de la chaquetilla, háganlo ustedes, y yo hago solamente la gorra. La gorra es negra con pompón amarillo. Ah, bueno, te perdono. Porque uno de los estudios más ganadores de Maronia de los últimos años es el 3 de enero, el que ganó Fletcher, el que tuvo Invasor, y esa es la gorra que tienen ellos, y la verdad, a mi amigo Bío y a la gente del estudio San Martín se las copié, y la verdad que con el curato, con Happy Day, con Baila de Noche, no nos hay salidora, no nos salió nada mal. Es un nombre para tener en cuenta, pero es un caballo que en la noche de hoy puede dar 30 por 1. Es un hecho anecdótico que lo sumo por un tema que soy partícipe en el caballo hoy, y es lindo de contarlo. ¿El cuidador que puede ganar por tercera vez consecutiva con que el caballo iba? Va con Olympia Harvard, con Atlético Alculano, y con Footstep. Va con los tres caballos, ganando cualquiera de los tres. Queda, claro, pero aparte queda, Nacho, queda como el único cuidador ganador en el Ramírez por tercera vez consecutiva en la historia del Ramírez. Mirá que en la historia del Ramírez, quien ganó más, un cuidador que ganó más Ramírez, es don Pablo Yelzi y José de Yuli, que ganaron 4 cada uno. Y Sintra, en estos últimos 5 años que presentó Caballos, puede llegar a quedar en el Olimpo del Turf, porque de aquí en más, cuando empecemos a hablar del Ramírez 2023, uno de los temas va a ser, que siempre hablamos de la historia, quién ganó más clásicos en el meeting, pa, 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 vamos a hablar de Sintra que ganó tres consecutivas. Tenemos que pasar Pucci hoy, entonces, bueno, muchas gracias por este contacto y bueno, que disfrutes mucho de este día tan importante para todas las personas vinculadas al mundo del Turf y obviamente estaremos atentos a lo que ocurra en el Premio Ramírez, 60 años de la tele y en el Ciudad de Montevideo y los otros premios que se corren hoy. Muchas gracias Pucci García, un abrazo grande, te mandamos. Gracias Nacho, solamente decirle que las puertas se abren 12 y 20, 13 a 20 se corre la primera y 20 a 40 en Telemundo tendrán con relato propio el Gran Premio José Pedro Ramírez en vivo. Impecable Pucci, abrazo grande, mucha suerte. Gracias. Bueno, muy bien.